Bienvenidos al canal de Uligueler y la Moñe. Bueno, pues estamos viajando por la autopista que nos va a llevar a la ciudad platera de Taxco, Guerrero. Bueno, hacemos viajes sin relámpago a Taxco. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o dependiendo muy buenas madrugadas. Si es que no puedes dormir y estás de madrugada o nos estás viendo desde otro continente, te mandamos muchos saludos. Mandando saludos, transmitiendo y mandando saludos desde Taxco de Alarcón, Guerrero. Bueno, pues ya estamos en las calles coloniales, estamos entrando. Vamos a andar dando unas vueltas por acá. Vamos a visitar el Tianguis de la Plata el sábado. Vamos a subir y bajar calles, empedradas, casas coloniales. Vamos a hacer un recorrido para que tengan información cómo está. Se pueden venir con tranquilidad, con calma. A visitar, a comer, a desayunar. Está todo bien, está todo tranquilo. Y bueno, estaremos informando de más. Mientras le vamos a pedir que se suscriban. Gracias por todos los que se suscriben. Gracias, muchas gracias por ser parte de la comunidad y del canal de Uli Geller y la Moñe. No se les olvide dar like, compartir, comentar, hacer en la caja de los comentarios. Ya vamos a sacar también por ahí el video de los saludos. Agradecemos mucho que escuchan mi petición de que se suscriben para seguir apoyándonos. Seguir con la continuación de viajes también. Que son muy importantes grabar un poquito fuera. Estamos ya ansiosos por salir. Queremos ir a Yautepec. Queremos ir a Tepoztlán otra vez. Por ahí a dar la vuelta. Y bueno, pues ya vienen viendo aquí el panorama. Por ahí los tasqueños, repórtense. Tasqueñas, repórtense. O los que vivieron, caminaron, trabajaron. O los extranjeros quienes estuvieron aquí. Porque hubo un auge hace como unos 30 años, 40 años, 50 años. Que había mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Argentina. Que se venían a vivir a estos rumbos. Vamos a entrar ahorita a un estacionamiento. Que andamos buscando dónde desayunar. Sabemos a dónde. Y aquí así se es la modalidad de los estacionamientos. Un poquito estrecho. Hay que buscarle, hay que saber dónde están. Porque se ven medio escondidos. No aparentan ser estacionamientos. Miren, ahí va la vista. Y pues vamos a echar un refín. Ahí está, para todos ustedes. La vista. Esta es vista hacia la minera. Dónde está la minera México. Los que son tasqueños. Saben de los que les estoy hablando. Este es del otro lado. Ya rumbo a salida Iguala. Ahí les va el paisaje. Vean qué bonito. Es muy raro que presentemos. O alguien presente estos paisajes. Bueno. Ahí está la minera. Está en huelga, por cierto. Ahí está, miren. Es ahí en la esquinita. Algunas casitas ahí que nunca funcionaron. Se hundió. Quedaron nada más ahí las casas. Esa nave, no sé. Está enorme. No sé qué sea. Creo que es de la Coca-Cola o algo así. Y no le estamos haciendo ningún comercial. Simplemente lo estamos tomando como referencia. Ahí les va la vista. Bueno, ya estamos de salida. Desayunamos muy rico. Nos fuimos a los tacos de chuleta. No sé si han escuchado. Tienen su fama. Tacos de chuleta. Es una receta especial. Y, pues, vámonos a seguir buscando otro lugar donde estacionarse para buscar llegar al centro. Que esto ya equivale al centro, ¿eh? Pero vamos al centro, centro, centro. Donde está la iglesia de Santa Prisca. Y vamos a hacer algo de caminata. Vamos a ver qué. Por ahí se nos presenta. Pero ustedes vean la vista panorámica. A la vista de colonial, más bien. De aquí, de la ciudad platera. De Taxco de Alarcón, Guerrero. Que es el nombre completo. No muchos lo saben. Es Taxco de Alarcón, Guerrero. Que por ahí había escuchado un rumor que le pretenden cambiar el Alarcón. Por ahí, apóyenme. Si es cierto. Opinen. Si alguien sabe más. Aporten, por favor. Bueno, ahí está esa casona grande. De dos pisos. La más grande. Esa casa tiene mucho más tiempo que Santa Prisca, ¿eh? Es mucho más antigua que la parroquia de Santa Prisca. Y bueno, aquí está el segundo estacionamiento. Nos vamos a acercar. No fui hacia el centro. Porque de plano. Es muy difícil encontrar en fin de semana un estacionamiento que tenga espacio. Si aquí ya estoy viendo que está medio lleno. Por lo mismo de que llegan camionetas turísticas. Y la verdad no hay estacionamientos grandes como en otras ciudades, ¿no? Entonces, quienes tienen casas grandes y patios enormes, como el caso dado de aquí y del que fuimos al otro estacionamiento, pues se convierten en tales, ¿no? Nada más que la maniobra es complicada porque no pueden salir y entrar al mismo tiempo. Así que hay que cederla. Hay que ceder un poco para que salgan. Así está uno acostumbrado aquí, ¿eh? Al movimiento tasqueño. Si no, este... Estás acostumbrado para que venimos de fuera. Pues sí, sí es complicado. Para los, este... Para los de aquí, pues es pan comido. Y pues ahí les va el secreto. Yo aprendí a manejar acá. Yo viví muchos años aquí. Entonces, sí me conozco las subidas, bajadas, entradas, salidas. Hasta sé cuántas piedras hay en toda la ciudad. Bueno, pues ahora sí vamos hasta el fondo. No aparenta ser estacionamiento. Ahora sí vamos hasta el fondo. A buscar un lugar. Y pues nos estaremos, este... Caminando un poquito. Está cerca. Está cerca realmente de aquí al centro. Bueno. Creo que ya encontré por ahí uno. No. Sí, sí, ahí está uno. Ahí con sombrita y todo, pero... Yo creo que no va a estar crucial porque no van a salir los del coche rojo. Así que... Ya me hablaron. Me están diciendo que de reversa, papi. De reversa. Nada más con que no me digan que no hay lugar, ya con eso la libramos. Pues bueno, mientras aprovecho para decirles que se suscriban nuevamente, que compartan, muevan la caja de los comentarios, nos den like. Y que visiten Taxco de Alarcón Guerrero en el estado de Guerrero. Valga la redundancia. Valga la redundancia. País, México. Para los que nos ven en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. O si están en otro continente, pues por ahí mándenos saludos. Si algún morenense mexicano está en algún otro país y es de por estos rumbos, les mandamos muchos saludos. Bueno, pues ahora nos está tocando bajar por una de las calles más angostas. Unas de tantas calles angostas. Vamos aquí a enseñarles cuál es la rutina diaria de subir y bajar. O bajar y subir. Así somos de temerarios aquí en Taxco. Bueno, metiéndonos por las calles más angostitas. Es una calle a doble sentido, no crean que es doble sentido. Ya vieron ahorita que ahí salió un coche y es así como uno, la verdad, se hace uno experto en estas subidas y bajadas. Calles empedradas. Ahora imagínense cuando llueve. Bueno, el empedrado negro, la laja negra, que es la piedra, pues se convierte un poco resbalosa. Hay algunas partes de la ciudad que las... Por decir subidas, que ya le quitaron la piedra negra y le pusieron cantera rosa que ya no es resbaladiza, es como un poco porosa. Entonces eso influye o ayuda para... Para ir controlando el deslice, el deslice de las calles. Pues espero que les esté gustando mucho este video y lo estén disfrutando tanto como nosotros. Vamos a seguir subiendo más de diferentes lugares y hay mucho que ver acá. En primer lugar está la parroquia de Santa Prisca, que ya tiene mucho tiempo y tiene una historia. El Zócalo Caminar, La Plata. También se pueden ir al teleférico a visitar el Hotel Montetasco. Nada más lo estoy usando como referencia. También pueden irse al Hotel Misión, que hay una mina, ahí les enseñan. Y también al Tianguis, como hoy sábado. Pueden darse la vuelta en el Tianguis de La Plata. Y ver las calles coloniales, al Cristo, al Cristo también. Por ahí en otro próximo video vamos a ponerles al Cristo ahí en vivo y a todo color. Para que se echen un ojo del Cristo. Pues bueno, ya me dejo de tanta guáguara y precisamente mi destino es aquí en el Misión, en el hotel. Ahí está. Como dice la moña, si no hay nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Saludos a todas y a todos. Y bye bye. Saludos a todos.